Oye, en cinco minutos también hay que despejar un poco porque pasa el tren. El siguiente tema, lo eligieron ustedes, en realidad no ustedes, sino la gente que tiene internet. O sea, primero que tiene computador, que tiene internet, que se mete en la web, que se mete en la página de nosotros. Por ende tiene tiempo, es ocioso. Y en nuestra página hicimos una encuesta, el siguiente tema es el ganador, como para todos ustedes, el ganador de la encuesta, es el tema que quería escuchar la gente. Cool of Personality. ¿Por qué tu padre me mira al sueo? ¿Por qué dice que soy? Vaya, vaya. Sé que nos pillaron, dale que suena, sé que la caguero estando en la cena, no quise golpear a tu hermano, ni a tu nana, correrle en mano. Tú dice que soy. Vaya, vaya. No soy danza, anda a contar. Vaya, vaya. Vaya, vaya. El baile de cabezón. Que suenan los chanchos. Que tocan el balza, el balza, el balza. Que tocan el balza, el balza, el balza. Que tocan el balza, el balza. Puedo tolerar la formatidad Soy indiferente a donde esta hueva No estoy de acuerdo con el buen decir Eso no es para mí Se te interviene sin caractear Con su verdad Se te interviene sin caractear Con su verdad Se me gusta, con el traco, con el traco Trato Las veo yo a un buen vivir Eso no es para mí Si es que te molesta que mate toda la cresta En medio del grupo tengo ya no me hagan de ser Y para cambiar Se te interviene sin caractear Con su verdad Se te interviene sin caractear Con su verdad Contra, contra, contra Trato Todo el mundo oía Chancho cuando sea nada Fue el Willy Chancho Fue el Padre Chancho Lole Chancho El Pato A lo compadre Chorole No es si quiero de los Chachos Lo importante es ser borracho No importa que estés aquí Vamos a gritar un Chachi Chachi L Viva si de mierda Quiero tanto en tierra Se me interviene sin caractear Yo quiero cantar un trato Se me interviene sin caractear O lo commander De la muerte que estés aquí Y si quiero cantar un chancho Si me interviene sin caractear Voy a tantas Tantar un gato Se me interviene sin caractear Yo quiero cantar un chancho Y si quiero cantar un chancho ¡Volta a la Viera! ¡Volta a la Viera!